Mi cabeza da vueltas de tanto pensar Y yo sigo parado en el mismo lugar Es que me he dado cuenta, el tiempo no regresa Los que se han ido ya no volverán jamás Recuerdos que añoro de algo que perdí Caricias y besos que yo vi para ti Si algo más me olvido es que no estás conmigo La vida no es lo mismo si ya no estás aquí Hasta cuándo la tristeza vendrá por mí Hasta cuándo seguiré sintiendo así Hasta cuándo las heridas y el dolor que no termina Hasta cuándo seguiré sintiéndome así Ya no encuentro razones para respirar Malditos errores que me hicieron mal Y cuanto más me pregunto Y cuanto más me pregunto Y encuentro la salida En esta vida ya no me quiero lastimar Hasta cuándo la tristeza vendrá por mí Hasta cuándo seguiré sintiéndome así Hasta cuándo las heridas y el dolor que no termina Hasta cuándo seguiré sintiéndome así Detrás de ti Detrás de ti un abismo del que no puedo salir Ya no quiero más seguir viviendo así No, no, no Hasta cuándo la tristeza vendrá por mí Hasta cuándo seguiré sintiéndome así 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 Cuándo tiempo más la tristeza vendrá por mí Hasta cuándo seguiré sintiéndome así Hasta cuándo seguiré sintiéndome así Cuándo tiempo más la tristeza vendrá por mí Hasta cuándo seguiré sintiéndome así